Ahora tus trámites con el Estado están al alcance de tu mano. Sí, de esta mano. Porque en panamadigital.gob.pa podrás realizar distintos trámites gubernamentales, encontrar todos los requisitos que necesitas y hacer seguimiento de una forma sencilla, sin filas y sin salir de casa. Solo tienes que registrarte la primera vez con tu cédula. panamadigital.gob.pa, impulsando la transformación digital. AIG es innovación. AIG es innovación.